El alojamiento hotelero en este fin de año ha disminuido en Medellín en comparación con el año 2022. Sin embargo, desde el sector esperan que para el 31 de diciembre esta ocupación crezca. La disminución en la ocupación hotelera en Medellín en comparación con diciembre de 2022 es de alrededor del 2%, pero hay optimismo frente al crecimiento de este fin de semana cuando podría llegar al 80%. Por lo que ya hemos venido hablando, el tema del IVA en alojamiento, las aerolíneas de bajo costo también han influido bastante para que podamos tener esa reducción un poquito con esos puntos, pero sin embargo el 31 es muy apetecido por la gente. La promoción de otros destinos en el departamento, dicen los hoteleros, está distribuyendo más los turistas que buscan experiencias distintas como las que ofrece el Carmen de Viboral. Vemos nuevos hoteles con muchísimas habitaciones para un municipio y es muy atractivo por el tema de las cerámicas, por las diferentes actividades que están haciendo en el municipio, entonces les está gustando como otro tipo. Yo creo que tiene que ver mucho Antioquia es mágica que le dio una visibilidad diferente a otros municipios. En Medellín, las zonas que más visitan quienes llegan de turismo son Laureles, Estadio y El Poblado y en el departamento Santa Fe de Antioquia y Guatapé. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!